y estamos en el sexto episodio de minecraft así que a ver os cuento lo que quiero hacer hoy hoy tengo pensado bueno en principio tengo pensado hacer la mesa de encantamientos con todas sus cosas y encantarme algo para ello necesito ir a farmear a la mina sabes como siempre como siempre ya me estoy confundiendo aquí tengo aquí abajo una mina que lo vimos en episodios antes digo es pero bueno antes de nada mirar lo que tengo aquí tengo más llamas tengo ahora mismo tengo cuatro y les he hecho este cercado porque porque se me escapa entonces la marrón me la traje de por allí mientras estaba buscando vacas que ahora os enseñaré cómo va el tema de las vaquitas mientras estaba buscando vacas la vi y digo ostia me la voy a llevar y mirad cuántos espacios tiene esta chaval tiene nueve espacios para guardar le he puesto una alfombra amarilla y mira 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 qué guapa ella es muy chula así que nada le tenemos que poner próximamente los nombres poco a poco cuando vaya teniendo cositas pero antes de nada voy a coger aquí que tengo aquí está colocando los cofres que tengo aquí el trigo tengo un montón de trigo porque fui a uno de los pueblos y cogí heno y el heno pues lo convertí en trigo y pues tengo un stack y ahora os voy a enseñar cómo va la jaula que hicimos en anteriores episodios bueno en el anterior más concretamente pues os voy a enseñar cómo va os voy a enseñar mira lo he puesto todo he puesto aquí unas escaleritas he puesto todo de este material y esto lo puesto de cristal para ver las vaquitas mirad yo hago así y las vacas suben entonces cuando sube lo siento por el ruido es lo siento cuando solo yo hago así venga comer hijas mías comer comer hijas mías perfecto ahí lo siento es muy escandaloso lo sé es muy escandaloso hostia te la he dado otra vez le he puesto de cristal porque así veo yo las vaquitas pequeñas entonces he tapado el mecanismo y como veis pone criando eso que quiere decir que bueno voy a dejarlas ahí para que crezcan las pequeñas y voy a ir criando 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 y cuando ya vea yo que es el momento que tenemos un montón de vaquitas empezaré a utilizarlo para lo que de verdad es así que nada mira esta ovejita la vamos a utilizar así que vente para acá señora vente para acá porque vamos a hacer una cosa también pero eso ya será para el final o la mitad del vídeo no lo sé vente vente señora ven y ahora cogemos esta cuerda y la atamos ahí por ejemplo ahí esa oveja la vamos a quedar ahí para la para el resto del vídeo así que bueno lo tengo ya todo preparado voy a guardar el trigo donde está ah vale el trigo aquí vamos a guardarlo por allí mismo y creo que tengo todo tengo picos tengo este de lealtad que lo vamos a guardar por aquí que es el que encontramos en el episodio anterior y bueno espérate 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 creo que tengo que tener metal suficiente espérate un momento espérate eh pegados y ahora estos tres bloques aquí tenemos yunke donde pone los yunke ahí mismo ahí mismo oye está el juego muy alto ¿no? ya tenéis que hacer un corte y bajarlo un poco pero bueno en principio si yo hago así sale con lealtad y se repara perfecto ¿qué tiene esto? ¿qué es lealtad? lealtad es esto yo lo tiro claro y vuelve es la hostia tío porque tú coges haces así y vuelve a ti es que es la hostia tío es como si fuese un boomerang hola señor creeper mierda no le he dado espérate espérate que quiero ver el daño que hace toma toma ni te acerques perro ni te acerques perro ¿cuánto daño hace? hace 8 de daño wow oh my god pero lanzándolo se me hace como que hace un poco menos ¿no? no sé pero bueno da igual no importa no te preocupes lo que necesitamos es un diamante porque necesito un diamante para para hacer la mesa y bueno ya todo el metal porque nos hemos quedado con poco metal ya lo habéis visto todo el metal y todos los materiales que consiga bueno son vale aquí hay metal quiero ver que no haya nadie por aquí y vamos a picar un poquito a ver cuánto metal o cuántas cositas podemos encontrar y mientras estoy picando os digo la serie está teniendo un apoyo bastante bueno en cuanto a likes el porcentaje de likes es bastante alto es una brutalidad así que de verdad si os gusta esta serie de verdad para un momento el vídeo o cuando termine coge y dale like y no te cuesta nada cuando termine el vídeo darle like si te ha gustado y ten en cuenta que así demuestras a la persona que te gusta el vídeo en sí y esa persona pues tanto a mí como a cualquier youtuber pues nos ayuda a crear más a seguir creando el mismo contenido porque decimos hostia esto a la gente le mola ¿sabes? pues si le mola y a mí me mola pues a todos nos mola ¿por qué no? entonces pues simplemente eso que ten en cuenta que apoyar es siempre bueno así que le dais un buen like ahí todo flama y así tenemos en cuenta que o sea tendré en cuenta que os gusta hola señor adiós tía que pepinazo le he pegado tened en cuenta que en minecraft por ejemplo a mí no sé a otros youtubers ya no lo sé pero a mí al menos me cuesta mucho grabarlo porque tened en cuenta que en cada episodio hacemos muchas cosas distintas y de verdad o sea me tiro horas para grabar solamente un solo episodio así que pues bueno si le dais un belicazo pues me entiende y si ya lo compartes a tus amigos y eso ya bueno eres la hostia mira más carboncito oye pues ni tan mal está bastante bien la cosa ¿no? o sea de carbón y metal mira aquí más tú vale aquí sí que voy a tener que hacer un pequeño cortecilio porque aquí hay más carbón y más esto que la hostia me va a venir bien porque tened en cuenta que necesito subir de nivel a nivel 30 para poder encantar algo lo primero que me voy a encantar sin dudarlo dos veces va a ser el pico de diamante que tenemos así que nice mira este tiene un arco pero yo tengo mi tridente aquaman me llamaban madre mía en este caso cuevaman ¿sabes por qué estoy en una cueva? no sabes lo que ya era un chiste malo de hecho era un chiste muy malo me han soltado algo hostia tú una pala encanta me das la pala please me das la pala please no me da la pala aquí hay un montón de de carbón carbón que voy a coger porque el carbón siempre viene bien sabes tener combustible de sobra siempre viene bien además tengo que subir de nivel así que madre de mi vida pero como puede haber tanto aquí mirad es que tengo hasta oro o sea what the fuck mirad el hoyo que estoy haciendo y no he picado y no he picado ni lo que había por encima me he puesto a picar el carbón que había debajo y oye una cosa lleva la otra y no veas pero si no hay nada aquí madre mía que es esto el pozo de los deseos aquí no hay nada oh si hay si hay si hay vale vale hostia he picado justo he picado te imaginas que hubiese caído en super hondo y me hubiese matado hubiese sido gracioso por eso casi nunca no me gusta picar debajo mía un consejo a los que estéis jugando a minecraft o acabáis de empezar nunca piquéis debajo vuestra jamás jamás piquéis debajo vuestra porque como que caigáis o caigáis en un sitio de lava oye me vas a decir que aquí ya no hay mina mira el lápiz lápiz mira hierro bueno bueno tú espérate 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 vamos a hacer así y cortamos el agua esa vamos a coger este hierro y este en que altura estoy por cierto altura 12 ojo 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 veis por que no que hay que picar debajo habéis visto me hubiese matado me hubiese podido matar ahí y como caigas en la lava adiós ahí ya no recupero las cosas ni recupero nada vale a ver vamos a ir a casa voy a soltar lo que tengo y voy a matar a este creeper que está aquí porque me me estoy viendo estoy viendo que me va a matar o me va a romper algo muérete desgraciado ostia espérate que viene su primo a defenderle muere tú también muere muere ti ah fuck vuelve tridente ah que no vuelve desgraciado uff chaval puto tridente casi me trolea tú lo he mandado para cuenca sin querer he fallado el tiro y lo he mandado para albacete entonces claro cuando es más lejos pues imagino que mal va la cosa de hecho ahora tengo ya cuatro picos bueno tres y un trocito de uno hola señora araña que tal la voy a reventar vale pero por porque no me da el coñazo luego por la noche vamos a buscar otra mina porque esa mina es una mierda mira allí tengo un hueco mirad 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 vale hay un creeper ahí al lado paso de él tenemos que ir a buscar gatos para que no lo sepa los gatos ahuyentan a los creepers eh bueno más que ahuyentarlos los creepers no se acercan si hay gatos o sea como que sabes eh lo esquivan no lo quieren no lo quieren vamos para adentro que suerte haber encontrado otra mina tan rápido niño vale mira aquí ya hay metal bien quiero hacer un golem pero creo que el golem lo voy a hacer cuando ya tenga mi casa casa grande cosa que no se si la casa grande no hijo de tu perra madre hueco puta chaval como me ha dejado me cago en la madre que lo parió casi me mata chaval uff vale no encuentro ningún sitio donde baje ah mira por aquí puede ser a ver si no tiene fin porque los sitios que he estado viendo todos tenían fin y casi mi vida también hola buenas tardes hay alguien por aquí espero que no me pete ningún creeper en la cara si me peta es que si yo me agacho y uso el escudo por cierto pero que aquí hay luz amigo mío que hay una salida ahí vale vale si yo me agacho y bien osea cuando tu te agachas el escudo como que te protege pero si me peta detrás el escudo me protege o no me protege eso es algo que yo tengo ahí la duda vale ya no voy a coger más carbón ni más nada vamos directamente abajo y voy a matar este creeper y hue perra y vamos a buscar directamente las cosas que nos interesan aquí venga vamos al salseito hostia tu donde vas venga explota 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 mi corazón vale por aquí lava y obsidiana y donde hay lava es muy posible que haya ah fuck chaval no tengo cubo tenemos agua ahí voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa mirad eh esto es porque yo siempre me traigo madera a la cueva ahora voy a hacer así y ahora ya con esto voy a quemar un poquito de metal cuando haga el horno obviamente voy a quemar un poquito de metal y voy a hacerme un cubite un cubito un cubito de este hacemos un cubito de agua de water y esto también me lo voy a llevar vamos a buscar por aquí tiene que haber una fuente de agua una fuente no un bloquecito de agua que creo que es este de aquí perfecto así que yo ahora el agua es súper útil y súper casi que necesario aquí no hay una mierda casi que necesario para una cueva porque ves tú vienes tranquilamente haces así plop y se va apagando todo y no tienes ningún problema por cierto hablando de tener problemas no tengo por tener problemas estoy dejando de tener antrochillas así que vamos a hacer así un momento eh para aquí para aquí para aquí y para adentro perfecto eso está perfecto veis y yo puedo ir así tranquilamente y voy andando aquí por la lava como si fuese jesucristo bueno por la lava no ando por la obsidiana en verdad pero bueno da igual y voy a coger este he visto por aquí algo azul puede ser no no te juro que se me ha hecho ver algo azul aquí creo que estoy viendo ya cosas que no hay voy a coger la red porque la red me va a venir bien tanto para mecanismos como para experiencia que me da un montón de experiencia a ver me voy a quedar yo creo que a poco de poder encantar pero en el caso de que consiga hacer la mesa encantamientos y no llegue a nivel 30 posiblemente me ponga a pescar me haga una caña me ponga a pescar porque para que no lo sepa pues pescar te da una burrada tanto de cosas como de libros encantados y de y un montón de experiencia así subiré a nivel 30 y ya está lo pondré a cámara rápida imagino hasta que para que veáis que no miento que no engaño ni nada de nada ya sabéis la serie es tal cual la veis o sea todo lo que veis me lo estoy corriando a ver espérate un momento si yo cojo y hago así y quito la lava y voy para la otra zona que hay algo en la otra zona o hay aquí un poco de cueva vamos a seguir por aquí yo que sé a ver si encuentro algo interesante es que en la altura que estoy es la de los diamantes ya míralo aquí tenemos el diamantito a ver espérate agüita por favor te pido que te quites te pido que te quites y que me dejes vivir vale tenemos dos diamantes por aquí al menos ahí debajo más solamente solamente dos que me estás container solamente dos que solamente necesito uno en verdad pero no sé es que me da esta pena llevarme solamente dos bueno gente como veis este bloque de tierra es por donde bueno de piedra es por donde yo he subido y tengo que ver por donde he salido donde está mi casa ahora vale creo que mi casa está por allí más o menos intuyo a ver lo sencillo de lo que llevo vale porque subiendo de la mina he cogido un poco más de carbón y he cogido un poco más de hierro hay un montón y un poquito más de oro he cogido varias cositas y porque digo bueno ya que lo tengo aquí porque lo estaba viendo digo ya que lo tengo aquí que lo puedo picar fuera de cámara para que no se os haga a lo mejor tan pesado digo lo voy a intentar coger para hacer para ver si puedo subir hacia al nivel 30 pero no he podido subir así que pues sin más ahora después pescaré no os preocupéis el caso vamos a dormir caso no ah vale el loro es que el loro a veces suena como si fuese un creeper es rarísimo tío vale vamos a poner aquí todo a hacer y porque no se ah vale que este es el de comida vale 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 perfecto ponemos aquí un poquito más de metal este es el stack que hemos soltado antes vamos a poner por aquí esto y esto el oro me lo voy a llevar por aquí por ejemplo vamos a poner estos orillos por aquí y vamos a soltar esto perfecto coloco todo en un momento y seguimos para quien haya llegado a esta parte del vídeo ponedme un nombre para la oveja en comentarios si queréis participar y diréis por qué tan importante una oveja para el gil ahora lo veréis espérate a ver si se me quitan los bichos de aquí porque se ponen encima de los cofres y no puedo abrirlo tenemos por aquí tarjetitas vamos a coger una y vamos a ponerle un nombre ponemos la etiqueta aquí bueno no es una etiqueta es una placa identificativa pero bueno ponemos etiqueta y vamos a poner un nombre mirad y atended lo que pasa si ponemos jev barra baja y le ponemos este nombre a una misma a la misma bueno a la oveja jev barra baja creo que bueno jev creo que es del nombre del creador de minecraft así que mirad atentos eh plum la oveja multicolor mirad como mola la puta oveja osea va cambiando ah donde tengo un creeper what pero que dices vale a ver tenemos un problema tenemos un problema de que tengo ahí un creeper fuck vale pero porque me parece hay un creeper dentro alguien alguien me lo puede explicar menos mal que solamente explota ahí mirad como menos mal que solamente explota cuando está cerca mirad como mola la puta oveja y ahora pues la oveja pues eso se llama jev pero bueno ponedme un nombre porque aunque ponga jev pues nosotros la llamaremos verbalmente pues hablando pues de otra manera el caso una pregunta yo tengo yo tengo aquí una pregunta si yo cojo y cojo la lana de esta oveja a ver voy a hacer una tijera si yo hago la si yo cojo la lana de esta esto si que no tengo ni putísima idea de que coño pasa ay que no es así como en la como era la tijera tío vale el crafteo se hace así ahí la tenemos vale y ahora quiero averiguar de verdad es algo que me está corroyendo por dentro si yo cojo y esquilo esta oveja ah me da lana blanca amigo mío y ahora ya cuando le crezca a esto no sé esperaremos para ver que pasa a ver dicho y visto eso vamos a ir en un momentito bueno vamos a hacernos voy a poner esto por aquí ahora después lo colocamos ya lo colocaré fuera de cámaras vamos a hacer el la mesa de de encantamiento y ahora esto es aquí puede ser ahí la tenemos madre mía es que tened cuenta de que yo estoy acostumbrado a jugar en play 4 que en play 4 pues en los crafteos que teníamos eran los que ya no tenías que saberte nada entonces es una putada es una putada porque no aprendes los crafteos y es lo que pasa que ahora me los estoy aprendiendo ahora pero bueno da igual sin más a ver voy a poner la mesa de encantamientos aquí yo creo o dentro no voy a hacer una sala dentro voy a hacer una mini sala aquí sabes aquí vamos a talar yo que sé un uy el loro voy a quitar el cubo este de basura y vamos a hacer aquí como una mini escalera que luego ya adornaré fuera de cámaras no os preocupéis que ya estoy viendo a gente diciendo madre mía que feo que era por ahí no por ahí no por ahí no puede ser es que si quito esto se quita la cama y si quito esto de aquí la piedra la piedra afilar no se quita no no vale pues hacemos así mismo voy a hacer aquí una escalera luego ya ya os digo esto luego ya se cambiará y se arreglará y se pondrá todo más mono que todas las cosas pero primero vamos a hacer aquí el hueco que necesitamos hacer para la mesa de encantamientos vale pues aquí es donde va a ir esto ya os digo esto luego ya lo agrandaré un poco más y lo pondré más bonito pero bueno lo que importa es que bueno de hecho espérate voy a hacer una cosa porque sé que luego me voy a arrepentir y voy a echarlo uno más para atrás y voy a picar esta pared porque luego me voy a arrepentir porque ya sé lo que yo sé lo que quiero hacer no os preocupéis esto ya en mi cabeza tiene su forma ya lo veréis porque lo quiero hacer así el caso que esto luego ya fuera de cámaras lo adornaré y lo pondré yo más bonito que todas las cosas pero por lo menos para poder encantar ahora necesito por lo menos tengo aquí de lo que he cogido que imagino que con esto habrá suficiente porque como veis pues bueno tengo el huerto de cosas de esas aquí o sea que en teoría era así vale en teoría tengo aquí un montón de papel sabes bueno para hacer de papel a ver con esto yo creo que ya debería de detener o al menos acercarme lo que pasa es que tengo 27 de cuero no sé si me va a llegar ahora como coño se hacía espérate tú a ver si me acuerdo yo como se hacía el libro era esto recubierto de ah mira aquí ahí ha salido libro vale entonces yo pongo esto aquí y se supone que salen 16 vale y aquí vale tenemos debería de tener si no bastantes suficientes para ir al pueblo después y tangarle las librerías que tengan vale ahora se supone que para hacer la librería era algo como así y así puede ser o así no vale ya sé cómo es ya sé cómo es es que ya os digo los que las tengo yo todavía no me lo sé bien pero así de memoria no me lo sé bien o sea creo que era algo como así y ahora la madera por rodeando ¿no? ahí estamos vale pues vamos a ver yo que sé cuánto puedo hacer vale a ver tengo nueve tengo nueve vamos a colocarlos se tienen que colocar una cosita así y nos faltaría pues unos dos tres cuatro cinco seis siete pues ocho más o menos unos cuantos vamos a dormir y voy al pueblo y en el pueblo tiene que haber alguna librería o algo así por el estilo o alguien que venda cuero que como haya alguien que venda cuero me voy a llevar las gemillas estas que tengo aquí iba a decir y los diamantes claro si los acabo de gastar los dos vale pues vamos al pueblo ahí abajo a la derecha no hay cositas marrones pues tirando por ahí el otro día me encontré un pueblo y no lo exploré y quiero verlo a ver que tiene y de paso pues mira si tiene librería pues bien creo que está por allí vamos si no me confundo a lo mejor me pierdo que puede ser que sea el mismo pueblo que cuando me perdí lo vi de lejos y creo que entré por ahí pero no hay que explorarlo creo no me acuerdo ya pero bueno da igual vamos para allá que es lo que importa vamos a ver que hay dentro de las casas porque esto sí que no lo vi porque esto sí este tipo de cosas no me gusta hacerlas cuando no estoy en cámara porque me gusta que todo lo importante que haga o determinante o dios veis por estas cosas si yo consigo tres gemas fuera de cámara ya veo yo a gente es que lo ha hecho con creativo porque esas gemas antes no las tenía y ahora sí entonces pues básicamente eso voy a hacerle aquí esto al de anillo pobrecillo que está ahí el pobre que no puede entrar a su casita para la gente en este pueblo de aquí abajo no hay nada vamos al de arriba al otro primero que encontramos a ver si yo que sé a ver si por allí tienen algo de librerías o alguien que me venda libros o cualquier tipo o cuero no da igual cualquier tipo de cosa de esas y por el camino todas las vacas que vean pues las iré reventando un poquito pero con amor no las mato las mando a otro mundo un mundo donde serán felices y alegres para siempre mira allí hay una casualmente ve para acá ven para acá vaquita te voy a reventar el pecho para mandarte a otro mundo muérete me das cuero no me das cuero o sea vale me he venido a este otro pueblo aquí que bueno aquí arriba que es el el otro que teníamos y aquí arriba si que hay veis hay aquí seis estanterías que bueno algo es algo he visto por ahí uno que me vende estanterías pero es que las vende muy caras tío las vende a seis cada una creo que era seis gemas cada una o algo así la estantería o sea es una burrada creo que era este señor venga para acá no corra puto mira veis por seis esmeraldas me vende una estantería o sea es que es súper caro tío que hago la compro eh la voy a comprar este es el mercader que aparece con las llamas pero tenía dos cuerdas aquí creo que el muy medio mongolo ahogado a las llamas o sea estamos ante el mercader asesino ah no si una de las llamas está ahí y la otra te voy a estar vigilando eh que lo sepa te voy a estar vigilando que me vende esta buena gente de por aquí nada eh mira este me da por ejemplo una gema por cuatro una gema no una esmeralda por cada cuatro de hierro hostia pues eso en verdad es rentable por cada cuatro una pues entonces podemos sacar bastantes de aquí que hay por aquí mira más pan pan y patatas hay siempre en los cofres de este de este pueblo tío o sea no sé si tiene algo que ver el tema del idioma oh una maceta es para acá la maceta es que estaba buscando una y la quería para mi para mi misilla la misilla que tengo al lado de la cama esta ya la he visto esta creo que ya la vi también en su día si todo esto ya está pues bueno vamos a ir para casa y a ver cuánto tenemos cuánto podemos hacer y todo el rollo ese por dónde cae mi casa todo esto cae por allí vale vale a ver acabo de llegar pero espera un momento porque aquí dónde está mi oveja aquí aquí no sé por qué por qué se me escapa la oveja alguien me lo puede decir porque es que de verdad que yo no entiendo vete para acá señora venga usted venga usted para acá ahí ahora fuera de cámara ya lo pondré la meteré dentro aunque sea le haré un recinto pero por ahora que por cierto espérate que he visto yo por aquí que estaba la cuerda esta ahí vale ahí estamos que no perdamos cuerdas que las cuerdas son bastante importantes a ver lo siguiente qué es lo que estaba haciendo yo ah sí vale 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 no por aquí no dónde he soltado yo los libros tío aquí puede ser o es que ya o es que ya ah vale que ya a lo mejor no había más libros vale dime que tengo madera tengo algo de madera a ver si yo cojo y algo así con esto ni de coña tengo suficiente no no vale voy a talar madera un momento voy a coger algo de madera que esto se hace en un momentito a ver he talado dos árboles ya con esto sí que sí tenemos suficiente vamos debería de tener suficiente a ver señor loro se puede loro se puede usted quitar para allá por favor y por qué se levanta se ha levantado ah no vale que se mueve solo vale perfecto vamos a ver esto vamos a hacer así así y ahí y ahora los libros vamos a ponerlos aquí así de 5 en 5 y me sobra uno tío me va a sobrar uno fuck 7 no tengo bastante no tengo bastante uoh no voy a tener bastante tío 1,2,3,4,5,6 7 ah vale que sí que tengo bastante pero lo que pasa es que me he confundido yo me cago en la madre que me he parido me he confundido yo y lo he puesto para donde no es el vale vale fallo mío fallo mío fallo mío vale tranquilos tranquilos al hacernos así y tenemos otras dos estanterías vale creo que con esto sí que tenemos ya suficiente porque ahí me sobra una tío bueno si me sobra una la voy a poner ahí vale ahora en teoría si yo meto por ejemplo esto me debería de dejar encantar a 30 niveles exactamente pues ¿sabéis lo que voy a hacer? voy a hacer una caña y vamos a ir a pescar en un momento porque me quedan ahí 4 niveles de mierda y me daría pena enfocar este vídeo a encantar algo y no conseguir encantarlo antes de empezar con con la pesca vamos a venir aquí y así mientras estoy pescando que crezcan las vaquitas ahí 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 tomad amor hacer cositas de mayores y darme más ovejitas please venga 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 lo que pasa es que como son tantas a veces es un poco difícil darles a todas bien de comer pero bueno creo creo si no me confundo que ya estaría ahí estamos ahí ¿cuántas tenemos? tenemos un montón es que ya no se pueden contar pero bueno poco a poco ahí déjale que vayan creciendo me voy a poner aquí en este agua aquí al lado de casa por cierto menudo bosque de bambú he hecho tú acojonante me voy a poner aquí y seguramente que veáis a bueno primero vais a ver a ese zombie de ahí muérete ¿por qué no se muere? ahí está ¿me da algo chulo? no me va a dar nada chulo ¿no? pues va a ser que no pues eso vais a ver seguramente ahora a cámara rápida y seguramente que pare pues cuando me encuentre algo chulo de verdad para la gente a ver os digo se me ha hecho un poco largo el tema de subir estoy en el nivel 28 ahora mismo me he tirado mucho rato pescando así que digo bueno para que sea más rápido vamos a ir al nether me la voy a jugar y espero no morir porque picando cuarzo para quien no lo sepa pues picando cuarzo se sube una barbaridad de nivel así que vamos por aquí que ya tenía yo hecho el caminito me parece o no donde yo tenía donde tenía yo hecho el camino ah vale creo que el camino que yo hice estaba por aquí así que pues voy a intentar picando cuarzo voy a intentar no morir y yo que sé pues a ver si podemos sacar al menos hasta nivel 30 que podamos mirar mirar lo que sube de nivel por golpe mirar es una barbaridad lo que pasa es que claro me la tengo que jugar a niveles insolvidos pechados pero bueno al menos a ver si puedo subir así a nivel 30 y poder encantar un pico que creo que el pico va a ser lo más eficiente porque claro yo encanto un pico si me toca un pico bueno más diamantes y más 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 minerales más de todo a cascopor así que pues sin más vamos a seguir picando de todas maneras fuera de cámara pescaré y si me toca algo chulo guardaré el clip para que veáis que no me invento nada que no estoy sacando nada de la manga que susto que no me estoy sacando nada de la manga ni nada por el estilo así que pues bueno simplemente eso que lo sabáis y podéis estar tranquilos lo que pasa es que pescar sí que lo voy a hacer fuera de cámaras en plan cuando quiera cosas buenas porque pescar hay que tener en cuenta algo y es que pescar es muy coñazo muchas veces entonces para que no se os haga coñazo a vosotros pesco fuera de cámaras cuando está aburrido no tengo nada que hacer pues me pongo a pescar y si encuentro un libro encantado o cualquier cosa así lo pondremos dentro del vídeo y tal así que por eso no os preocupéis seguimos picando ahora gente he hecho este para arriba porque en el siguiente episodio lo vamos a utilizar no he llegado hasta no he llegado hasta la capa de arriba del toque es lo que necesito pero porque me estoy quedando sin pico ya he gastado ya uno y es el único ya que me queda así que me gustaría no perderlo porque si no entonces me voy a quedar a un suspiro de poder subir de level no encuentro más cuarzo y es un coñazo pero bueno lo he dicho que esa subida para arriba en el siguiente episodio veréis para qué lo quiero hacer y ahí tenemos un esqueleto del Wither vaya hombre tira para afuera hombre tira para afuera tú toma ¿me das la cabeza? ¿no me das la cabeza? no, no me das la cabeza mira si hay cuarzo sí pero cualquiera si me subo allí arriba muero seguro que me tira viene un gas de esos y me parte el pecho en un momento porque como me caiga de allí arriba estoy muertísimo vale es que no sé dónde más puedo ver mira aquí aquí hola chaval aquí un montón y también hay un gas más bonito que todas las cosas voy a picar rápido a subir de nivel mira ves ya está me queda estaba un bloque vale nos vamos nos vamos con mucho cuidado porque hay un gas detrás mía madre mía tú madre mía tú qué mal qué mal va a acabar esto qué mal va a acabar esto no sé ni por qué pero va a acabar mal vale creo que si me tiro por aquí y hostia mira lo que tengo allí no me jodas no me jodas espérate a ver primero vamos a matar al bicho este que si no estoy viendo que me va a fastidiar vale tenemos allí dos esqueletos de Wither menos mal que tengo el tridente menos mal que tengo el tridente menos mal que tengo el tridente vale uno fuera madre mía yo no seré Aquaman Aquahill me llamaban Tridente Hill no Tridente Hill no mola Aquahill madre mía vámonos 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 dime que me das una de las cabezas por favor no me da cabezas es que es muy difícil que te llegue a dropear la cabeza y en teoría y ahora acaso de que acaso de que tengo yo toda esta lava aquí uy 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 madre que me caigo que me iba a caer o la lava o para afuera madre de mía anda que si me llego a matar ahí bueno hubiese sido hubiese sido un despiporre vale es de noche bueno me da igual no importa que sea de noche no hay miedo como están las vaquitas ha crecido ya todas o hay chiquininas es que no tengo ni idea bueno da igual vamos a seguir vamos a encantar encantamos y terminamos el vídeo recordad que si queréis compartir la serie o el canal a algunos amigos o amigas o lo que sea a mi me hacéis un favor personalmente y y pues me hacéis un favor obviamente porque más gente en el canal son más son más gente son más pisitas y contra más pisitas pues más gente somos y yo que sé cosas varias necesito lápiz lazuli ¿dónde está el lápiz lazuli? el lápiz lazuli creo que tiene que estar por aquí creo que eran tres ¿no? creo que por encantamiento son tres el lápiz lazuli para mi gusto creo que es barato incluso lo podrían poner más caro ¿sabes? o sea no sé yo no le vería ningún problema vale irrompible tres bueno antes de nada espérate vamos a hacer una cosa antes de nada espérate espérate ah hostia es que no tengo más diamantes fuck qué putada tío bueno no pasa nada bueno la caña la caña puedo ver a ver qué me da bueno no la caña no la caña no ahora no la caña ya la encantaremos es importante encantar la caña a ver irrompible tres fortuna tres y eficacia cuatro adiós adiós venga hasta luego maricarmen a tomar por culo madre mía tú el pico del averno tú el pico del averno eficacia cuatro irrompible tres y fortuna tres es una burrada de pico voy a hacer una cosa fuera de cámaras ¿vale? por ahora lo voy avisando fuera de cámaras voy a mejorar y voy a poner esto más bonito más curioso fuera de cámaras seguiré criando vacas y fuera de cámaras me he entrado dentro porque hay dichos ahí y vamos a dormir mientras y fuera de cámaras pescaré a ver si encuentro un libro con remiendo si lo encuentro pescando porque te voy a dar libros encantados para quien no lo sepa si encuentro un libro con remiendo lo veréis en el en el siguiente episodio pondré el clip donde estoy pescando y consigo un libro miro qué libro es y es el libro de remiendo y tú ¿dónde vas? para mi casa hombre fuera no quiero inquilinos para que veáis que yo no hago trampa ni nada por el estilo si encuentro el libro de remiendo se lo pongo del tirón al pico y diréis ¿por qué? porque el remiendo lo que hace es cuando tú picas y consigues experiencia parte de esa experiencia va hacia el utensilio arma o herramienta que lo tengas puesto ¿qué hace esto? que esa experiencia repara el pico en este caso sería el pico y lo vas reparando entonces digamos que en cierta manera tendríamos un pico infinito con fortuna con eficacia y con irrompibilidad o sea menuda burrada de pico nos vemos en el siguiente episodio y desde aquí Aquahill os dice hasta luego quíl jajá jajá